No sabemos si se refiere al Estado. Podría ser, podría ser. Pero bueno, ¿qué es lo que está insultando Podemos? ¿Qué es lo que está insultando como emblema Mercadona? Bueno, pues vamos a coger Mercadona. Vale, en el caso concreto de Mercadona, genera, atención, 1.901 millones de euros cada año que paga o recauda en impuestos. Voy a repetirlo, 1.901. Tiene unos beneficios de algo más de 600 millones, ¿vale? Para tener algo más de 600 millones, está pagando 1.901 millones directamente porque si nos vamos a los generados indirectamente en recaudación, atención, nos vamos a 9.046 millones. Repito, esos beneficios que le escandalizan, a Yone Belarra, claro, no me extraña que le escandalicen, para ella debe ser toda una cuestión novedosa, claro, como para generar a esta persona algún tipo de beneficio en su vida. Bueno, 9.046 millones en actividad directa o indirecta a través de ellos o de las empresas a las que ellos contratan. Lo genera en recaudación. Ustedes se acuerdan de que hay una serie de ministerios, incluido el de Yone Belarra, que alardeaban de que eran capaces de gastarse 20.000 millones al año en políticas feministas ultra. Claro, pues vamos, básicamente necesitan dos Mercadonas enteros y todavía les falta. ¿Qué generan? El 4% del empleo directo e indirecto de toda España. Solo Mercadona. En empleo directo e indirecto, el 4%. Esto es lo que están bombardeando. Esto es lo que se quiere encargar. El 2,2% del PIB total. Y amén de todo eso, lo que se quiere encargar son varias cosas que se llaman empresa, libertad, empleo, propiedad privada, seguridad jurídica. Porque les sobra porque son comunistas. ¿Y cuál es su maravilla? Bueno, pues vamos a ver el resultado que eso está produciendo. Porque evidentemente, esto claro que está puesto ya en marcha. Si no, no habrían subido 54 veces los impuestos. 17 subidas de cotizaciones sociales. Esto es lo que yo les comentaba antes. Un desigual impacto del coronavirus. La evolución del PIB. Atención. Desde el comienzo del... Es decir, los meses previos al COVID, desde el comienzo del COVID, hasta los datos cerrados del primer trimestre de 2022, auspiciado ya por Eurostat. Esto es Irlanda. Un país con medidas liberales. 26,2%. Vayan viendo todos los países. Eslovenia, Rumanía, Luxemburgo, Hungría, Estonia, Dinamarca, Lesa Brevio. Seguimos hasta aquí. Y todos siguen siendo positivos. Y aquí, en el furgoncito de cola, hay una serie de países, República Checa, Alemania y Eslovaca. Alemania, totalmente tocada por el gas ruso, que han tenido negativo algo, una décima, dos décimas, cuatro décimas, hasta que llegamos al farolillo rojo absoluto. Modelo comunista socialista. La España de Pedro Sánchez. Menos 2,6. Somos lo peor de lo peor en gestión económica. ¿Por qué? Porque quieren destruir la propiedad privada, la seguridad jurídica, quieren destruir el esfuerzo, quieren destruir el incentivo, quieren destruir todo aquello que genera empleo, riqueza, trabajo, etc. Porque son comunistas. Bueno, pues es lo que hay.